Porque hoy, ya lo decíamos, vuelven los cinco equipos argentinos a la Copa Libertadores, entre ellos Boca, no solo uno de los más importantes, sino uno de los que más polémica suscitó, estos contagiados de COVID que finalmente fueron autorizados para viajar a Paraguay. Bueno, para hablar de ese tema también, tenemos a un periodista allí en Paraguay, Santiago Almada está con nosotros. Hola Santiago, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo fue la recepción para Boca Juniors allí en Paraguay? Buenas, un saludo a toda Argentina desde Asunción. Recibimiento tranquilo dentro de la tranquilidad que se puede en una situación como esta, con las últimas dos semanas llenas de polémica para Boca Juniors por la cantidad de casos de COVID-19 confirmados. A su arribo a Asunción pasaron directamente del aeropuerto Silvio Petirossi, como dictamina la burbuja sanitaria, al Hotel Bourbon, bien cerca de ese aeropuerto, y desde ahí estarán movilizándose esta tarde directamente al estadio de la nueva Ollazos Gran, al estadio de Cerro Corteño, que va a ser sede del partido ante Libertad. Algunos hinchas se acercaron a las zonas cercanas al hotel, pero obviamente por cuestiones del protocolo sanitario no pudieron compartir, sacarse fotos o pedir firmas a los jugadores del CNIC. Santiago, hubo mucha polémica con respecto a estos casos de COVID positivo. ¿Bajó un poco desde que la Comebola aprobó el viaje? ¿Cómo está Libertad en ese sentido? Y te diría más o menos, a nivel general bajaron un poco los decibeles, pero de igual manera recordarán que ayer el Club Libertad emitió un último comunicado haciendo ese pedido de una nueva serie de hisopados para el Club de Boca Juniors, incluso haciendo la salvedad de que Libertad correría con los gastos de estos test de COVID-19 en un laboratorio privado aquí en nuestro país, aquí en Asunción. Pero no hubo una respuesta oficial de Boca Juniors, pero 2 más 2 es 4. Si ya se hizo las pruebas oficiales que pide Conmebol, era de esperarse que Boca Juniors no acceda a hacerse esas nuevas pruebas pedidas por el Club Bumarelo. Más allá de eso, Libertad va a presentar su equipo prácticamente de gala para el partido de esta noche. Ramón Díaz cuenta con todos y cada uno de sus futbolistas están todos a disposición. Y por otro lado, más allá de lo futbolístico en lo de la directiva, hay cierto resquemor por jugar este partido, lo harían incluso bajo protesta, pero el partido se va a disfrutar. Santiago, justo nombraste a Ramón Díaz, yo soy muy hincha de River, por supuesto veré el partido, primero porque los primos de River vemos los partidos de Boca y viceversa, pero en este caso, bueno, al tener a Ramón Díaz en el banco. La cuestión es, y siempre Ramón Díaz, yo ahora le he perdido un poco el trazo, desde que se fue a Paraguay, pero siempre hacía declaraciones picantes antes de los encuentros. Un hombre que siempre dobla la apuesta, medio que habla como un hincha. ¿Hizo referencia a su pasado, bueno, como técnico de River, hincha de River, jugador de River, en este enfrentamiento con Boca o es algo que estamos viendo acá en la Argentina nada más y que en Paraguay pasa desapercibido? Tanto como desapercibido, Ramón Díaz nunca, pero sí dentro de aguas calmas en la previa a este partido, por lo menos por lado del técnico Ramón Díaz. Ahora bien, en cuanto a lo futbolístico, es ahí la perspectiva que tiene Ramón para la previa al partido ante Boca, preparando el equipo, ya quitándose un poco la idea de que Libertad pueda ser favorito por el rodaje. Once contra once, en la cancha se ve el fútbol. Esa es la idea principal de lo que anduvo diciendo Ramón Díaz en las escasas notas que anda dando últimamente para los medios de nuestro país. Exclusivamente las conferencias de prensa posteriores a los partidos de cada fecha y poco más por parte del Cuerpo Técnico de Libertad, especialmente por Ramón Díaz. Clarísimo. Bueno, habrá que esperar entonces. Santiago, gracias por tu tiempo. No, ustedes, por favor. Bueno, nosotros nos vamos a ir a una pausa.